Hay que estudiar antes del examen de historia. Bueno, no haremos el examen hoy, porque los tres tenemos partido de básquetbol. ¿De qué hablas? El juego es mañana. No de acuerdo con esta nota. Por favor, dejen a Mikey, Derrick y Jay salir de la escuela a la una. Tienen un partido de básquetbol hoy. Atentamente, mamá. ¡Hey! ¡Bien pensado! No quiero hacer ese examen. Yo... Bien hecho, amigo. De nada. Déjame ver esa nota. Tu mamá no la hizo. Fuiste tú. ¡Cállate! Buenos días, maestra. ¿Quieres que nos descubran? Nos van a descubrir. Esta nota se ve muy falsa. ¿De qué hablas? Déjame verla. Primero firmaste como mamá. Ningún papá firmaría así. Él tiene un punto. Bien. Haré una nota nueva. Pero no estarás tú. Recuerda lo que dice tu mamá. Lo que pasa en la oscuridad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Como sea. Diviértete en clase. Estaremos en la plaza comiendo pizza. ¡Sí, señor! ¡Andando! Atentamente, señora Miller. ¿Los dos tienen partido? Sí, señora. Mala suerte. Lo último que queremos es salir de la escuela. ¿Por qué la nota parece escrita por un niño de doce? Ah, porque... ¡Oh! Su mamá trabaja en un hospital. Sí, eso es. Ya sabe que las enfermeras tienen mala letra. Eso es cierto. Me dieron esta receta ayer y no pude leer una sola palabra y nunca. Sin embargo, dado su historial, quizá deba llamar a su mamá para estar seguros. No, no lo haga. ¿Por qué no? ¿Estás ocultando algo? No, 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 no. No es eso. Solo que... Ah, sí. ¿No dijiste que tu mamá estaría en urgencias hoy? Ah, sí. Eso es. Tal vez esté operando a alguien justo ahora. No va a arriesgar la vida de una persona. Solo porque mi mamá no responde una llamada, ¿cierto? Creo que no. Hmm. Bueno. Buena suerte en el partido de hoy. Gracias. Nos vemos el lunes. Esto es vida. Los demás están haciendo el examen. Nosotros nos relajamos y comemos pizza. Amigo. Quisiera que todos los viernes fueran así. Y bien, ¿qué haremos ahora? Traje mi iPad. ¿Minecraft? Sí. ¿Qué es? Amigo. Amigo. ¿Qué? ¿No es tu papá? ¿Qué demonios? Anda, vámonos. ¿Les puedo ayudar, chicos? Ah, sí. ¿Me puedo probar esto? Pero esa es una blusa de niña. Ah, está bien. A él le gusta vestirse de niña a veces. Vengan por aquí. Amigo. ¿Quieres que te castiguen? Vamos. Sí, sí, sí. Solo se permite una persona a la vez. Pero él me necesita para soporte emocional. Gracias. Eso estuvo cerca. ¿Me gusta vestirme de niña a veces? ¿En serio? ¿Qué? Tenía que decir algo. ¿Por qué no dijiste que tú querías probártela? Bueno, siendo honesto, solo entre tú y yo. ¡Ah! ¿Papá? Estás en serios problemas, jovencito. Y también tú, cuando tu padre se entere de esto. No es lo que parece. Salimos temprano de la escuela. Verás. ¿Señorita Silly? ¿Qué decías? ¿Qué sucede, Mikey? ¿No puedes pensar en más mentiras? ¿Cómo nos encontraron? Fui al hospital a surtir mi receta. Y fue cuando me encontré a tu mamá. Cuando le pregunté sobre el partido de hoy... Tu madre no tiene idea de lo que la señorita Silly estaba hablando. Entonces, ¿le enseñó a tu madre esto? ¡No puedo creer que hicieras esto y firmaras con el nombre de tu madre! Lo lamento. Todo fue idea de Jay. ¿Qué? Yo traté de advertirte que lo que pasa en la oscuridad siempre sale a la luz. No, no lo hiciste. Tú fuiste el que... ¡No quiero oírlo! Vámonos. Oye, ¿cómo fue que sabías dónde encontrarnos? Creo que olvidaste que la última vez que perdiste tu iPad instalamos... ¡Encuentra mi iPad! ¿Es en serio? Y no crean que no van a hacer el examen de historia. Ya hablé con su maestra. Acordamos el horario en que lo van a hacer... ¡Mañana! Pero... ¡Mañana es el partido de básquetbol! Pues qué mal que no lo han hecho hoy, ¿eh? Jay, te llevaré a casa. Y tendré una charla con tu papá, ¿de acuerdo? Andando. Amigo, esto apesta. ¿Cómo era? Creo que es la respuesta. Hola, Derek. ¿Qué tal el partido? ¡Genial! Encestea antes del final. ¿Qué? ¿Ganamos? ¡Pasamos a la postemporada! Sí, he estado esperando eso. Ni siquiera lo piensen. Sí, el único lugar al que irán es a casa. Sí, y ya le dijimos al entrenador. ¿Qué? ¡No, por favor! Trabajamos duro para llegar a la postemporada. No pueden quitárnoslo. El básquetbol no es la única cosa que les vamos a quitar. Así es. No Minecraft, no PS5 y no más entrenamiento para ustedes dos. Espero que hayan aprendido la lección. ¡Rayos! ¡Mikey! ¡Ah! Eres tú. Creí que era mamá. Prepárate para la escuela o llegarás tarde. No iré a la escuela. Estoy... enfermo. Tú no pareces enfermo. Ya lo sé, genio. Estoy fingiendo para no hacer el examen de inglés. Pero el examen es hasta mañana. No eres muy listo, ¿verdad? Si mañana digo que me siento mal, mamá no se lo creerá. Pero para ser lo más creíble, fingiré desde hoy. ¡Mikey! Diablos, ahí viene mamá. Rápido, pásame esa toalla de lavabo. ¿Para qué? No me preguntes, solo hazlo. Muy bien. ¡Deprisa! Toma, pero no deberías hacer esto. Silencio, escóndete en el baño. ¡Llegarás tarde a la escuela! ¡Mikey! Voy a entrar. ¡Mikey! ¿Por qué sigues acostado? ¿Te sientes mal? No lo sé. ¿Por qué hace tanto frío aquí? ¡Ay, no! No me digas que tienes gripe. ¡Ay, estás hirviendo! Y sudando. Está bien. Ya me pararé. No, no, no. Solo... Recuéstate. Necesitas descansar. Llamaré a la escuela para decirles que estás enfermo. ¿Estás segura? Lo siento mucho. Detesto faltar. Lo sé, cariño. Esperemos que mañana te sientas mejor para tu examen. ¿Sabes? Llamaré al doctor para sacar una cita. No. Estaré bien. Esperaré. Y si en unos días no me siento mejor, entonces iré. ¿Seguro? Está bien. ¿Por qué está encendida la televisión? Se quedó así anoche y estaba cansado como para buscar el control. Oh, pobre de ti. No pases todo el día viendo videos de Darman. Debes descansar. Te quiero. También te quiero. Avísame si necesitas algo. Bueno, buscaré a tu hermano. ¿Ves? Te dije que iba a funcionar. Mamá te descubrirá. Y ya sabes lo que dice. Lo que pasa en la oscuridad siempre sale a la luz. ¿Crees que no sé lo que hago? Mejor sal de aquí antes de que mamá te vea. Diviértete en la escuela, perdedor. No sabes lo que haces, bla, bla. Mikey, ¿te sientes mejor? Un momento. ¿Puedo pasar? Dije un momento. Eso es. Voy a entrar. Mikey. ¿Aquí? Aquí dentro. ¿Te sientes bien, cariño? No. Tuve secreción toda la noche y sigo tosiendo y quiero vomitar. Eso no suena bien. ¿Qué hay de tu examen hoy? ¿Crees que puedas ir? ¡Ay! Pobre de ti. ¿Estás vomitando? Creo que estás muy enfermo. ¿Deberíamos ir al doctor? Ah, no. Si mañana no me siento mejor, entonces vamos. Muy bien. Me tengo que ir. Avísame si necesitas algo, ¿sí? Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Oye, hay que... No, allí no. No te muevas, no te muevas. ¿Vieras a la escuela hoy? Ah, ya casi. Oye, ¿podrías tocar antes de entrar? Lo hice, pero no contestaste. Entonces, ¿irás a la escuela hoy? No, cerebrito. Si mejoró mágicamente después del examen, ¿no sería obvio que estabas fingiendo? En fin, ¿cómo te fue? Oh, no vas a creerlo, pero resulta que... ¡Maggie! ¡Oh! ¿Estás jugando videojuegos? Mamá, creí que estaba mejor, pero... Creo que me precipité. Creo que ya es hora de ir al doctor. No, ya me siento un poco mejor. Solo dame un día más para ver si ya me recupero por completo. Muy bien, si tú lo dices. Jaden, ¿estás listo? No hay que llegar tarde. Sí, vámonos. Ay, qué pena que no vayas a poder ver a tu youtuber favorito. ¿Ah? Ay, es cierto. No pudiste ir a la escuela ayer, así que no te enteraste. Tu youtuber favorito, Darman, irá a tu escuela hoy para saludarlos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Qué mal que estés enfermo. Esta era tu oportunidad de conocerlo. En fin, espero que te recuperes pronto. Espera. Creo que ya me siento mejor. ¿Tengo fiebre? Oh, parece que no. Oh, bien. Solo desapareció mágicamente. Te dije que no iba a necesitar un doctor. ¿Estás seguro? No quiero que te precipites. Estaré bien. Dame un momento. Me voy a cambiar y los veo en el auto. Me quedaré esto. Gracias. Muy bien. Te esperaremos en el auto. Guau, no puedo creer que conoceré a Darman. ¿Que tú qué? ¿Cuándo? Sí, él vendrá a la escuela. ¿Es en serio? Llegamos. No entiendo. ¿Dónde están todos? ¿De qué hablas? Son 7.45. El evento debió haber empezado hace 15 minutos. Ah, ¿en serio? ¿No creíste que ibas a conocer a Darman o sí? Pero el volante dice que vendría aquí a las 7.30. Oh, sí. Inventé eso. Como hiciste tú con tu enfermedad. ¿Qué? Estaba enfermo. Y todavía lo estoy. Ajá. Por favor. Te descubrí hace tiempo. ¿Sabes? Cuando dijiste que tenías fiebre, de verdad me preocupé. Pero cuando recogí el control, descubrí algo que seguramente no hubieras querido. La toalla húmeda que usaste para fingir tu fiebre. ¿Qué? No usé esto. Ay, vamos. Es el truco más viejo que hay. Y cuando estabas en el baño, vi todos los pañuelos sobre tu cama y como sospechaba algo, los revisé. ¿Y qué me encontré? Limpio, limpio, limpio. No tenía nada. Nada de mocos. Tal vez se secaron, digo. ¿Podrías parar? Luego, los iba a tirar a la basura. ¿Y qué fue lo que me encontré ahí? Las pastillas para la tos. Dejaste la envoltura en la cama como si te las hubieras tomado, pero no. Debiste esforzarte más para esconderlas. Bueno, las tiré porque... ¿Por qué sigues intentando mentirme? No les he dicho siempre que... Lo que pasa en la oscuridad siempre sale a la luz. Mira, lo siento, ¿sí? Fingí estar enfermo porque no quería hacer el examen de inglés. Oh, trataba de decirte que no nos hicieron el examen. ¿Qué? El señor Wilson no me dijo eso. Hola, chicos. ¡Ah! Buen día, Michael. Escuché que no te sentías bien ayer. Yo tampoco me sentía bien, de hecho. Pero creo que todo está bien porque pospuse el examen para hoy. ¿Qué hizo qué? Sí. Hoy lo harás. Nos vemos adentro. Mamá, no estudié nada. ¿Podrías llevarme a casa? Debiste haber estudiado en lugar de ver videos y jugar videojuegos. Tú te lo buscaste. Ahora acéptalo. Bien como sea. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Buena suerte en tu examen. ¡Ah! ¿Y? ¿Cómo les fue? Bien. Chaqué un 10. ¡Ah! Eso es genial, Jayden. ¿Y? Yo reprobé de nuevo. Ay, espero que hayas aprendido tu lección. ¡Santo cielo! ¡Es Darman! Mamá, no volveré a caer, por favor. No, es cierto. Es él, mira. Mamá, aprendí mi lección. Ya no volveré a engañar o a mentir, ¿está bien? Hablo en serio. Voltea antes de que se vaya. No volveré a caer. ¡Ya vámonos! Está bien. ¡Adiós, Darman! Es tan g... Bien. ¿Alguien puede decirme qué tipo de ángulo es este? ¿Qué tal, Mikey? ¡Mikey! ¿Qué pasa? Ajá. Escuchando música durante mi clase, ¿eh? Dámelo. Lo siento. ¿Puedes decirme qué tipo de ángulo es el primero? Mmm... Un triángulo. Es incorrecto. Hiciste la tarea de lectura de anoche, ¿verdad? Sí, sí. Es que no me acordaba de ese. Es todo. Bien. Porque tengo una pequeña sorpresa para todos. ¡Examen sorpresa! ¡Iji! Muy bien. Dejen libres sus escritorios. Dejen un lápiz. Y no volteen la hoja hasta que yo se los diga. Esto apesta. Debiste haber hecho la lectura, como te dije. Solo gira tu examen, ¿de acuerdo? Para copiar las respuestas. ¡No! Eso es trampa. Bien. Se me ocurrirá otra cosa, entonces. ¡Au! ¿Te sientes bien? No, mi estómago. Me duele mucho. ¿Comiste algo malo? Tal vez. Soy alérgico a los maníes. Puede que estuvieran en algo que comí. ¡Au! Oh, en ese caso, será mejor que vayas a la enfermería. No quiero perderme el examen. Está bien. Tu salud es más importante. Gracias, señor Matheus. Ah, lo siento mucho. No es tu culpa. Que te sientas mejor. ¡Ja, ja! Ojalá juguemos básquetbol hoy. Sabes que corremos los miércoles. No quiero correr. Hace calor. No hay forma de salir de esta. Ahí viene el señor Riley. Muy bien. Hoy vamos a correr una milla. ¿Qué? ¿Está loco? Es mucha distancia. Podemos hacer dos millas. Amigo. Vamos, todos síganme. Ah, no quiero correr. Correr es bueno. ¿Y no tienes otra opción? Ah, 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 ah. Oye, tus cordones. Ah, gracias. De hecho, tengo una idea. ¿De qué estás hablando? Ah, solo mira. Ah, ah, ah. Mi tobillo. Mikey. Mikey. ¿Estás bien? Mi tobillo. Creo que me lo torcí. Tus cordones están desamarrados. Probablemente por eso te caíste. ¿Puedes hacer algo de presión? No lo sé. Déjeme intentarlo. Ah. Apenas. ¿Crees que podrás llegar a la enfermería? No lo sé. Déjeme intentarlo. Ah, ¿estás seguro? Puedo pedir ayuda. En realidad, ¿tu madre no es enfermera? ¿Cuál es su número? Intentaré llamarla. No, no lo haga. Ah, ah. No puedo correr, pero llegaré a la enfermería. Bien. Genial. Asegúrate de atarte los cordones. Espero que te sientas mejor. Vamos, chicos. Sigamos corriendo. Ay. Oí que has estado mostrando videos de Darman en clase. A mi hijo le encantan. Sí, sí. Los niños aprenden mucho de ellos. Bueno. Al menos la mayoría. Siento muy bien. Pero él siempre causa problemas. ¿Mikey? Se torció el tobillo corriendo hoy. Pobre de él. Parece que ya está mejor. Oye, ¿ya viste? Me dijo que le dolía el estómago y que no podía hacer el examen. Espera. ¿Se torció el tobillo al principio de la carrera o al final? Al principio. ¿Por qué? Ah, estás diciendo que... No lo sé con seguridad, pero... Para tener un dolor de estómago y un tobillo torcido, creo que se ve muy bien. ¡Guau! Voy a tener una pequeña charla con él y... Tengo una idea mejor. Oye, Jaden. Hazme un favor. No voy a dejar que copies mis respuestas. Ya lo sé, genio. ¿Crees que no tengo un mejor plan? Déjame ver esa barra. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Sí, claro. Cuando sigues mintiendo, la gente deja de creerte después de un tiempo. Hola, lamento llegar tarde. Estaba imprimiendo sus exámenes. ¡Buya! Mikey, ¿está todo bien? Oye, ¿estás bien? No, siento que no puedo respirar. ¿Te comiste esta barra? Pero tiene maníes. Con razón. Tengo una reacción alérgica. Cielos. Tenemos que llevarte a la enfermería de inmediato. Pero estudié mucho para este examen. Está bien. La salud siempre es lo primero. Vamos, yo te llevo. No, está bien. Puedo ir solo. No se preocupe por mí. No, insisto. Jaden, ¿te importaría repartir esto a todos? No hay problema. Gracias. Ven, vamos. Resiste, amigo. Sinceramente, me siento un poco mejor. Puede irse, señor Matthews. Mikey, veo que estás de vuelta. Tiene problemas para respirar. Podría ser una reacción alérgica. Bueno, parece que hay que llamar a tu madre. ¿Mi mamá? Ah, sí. No, por favor, no la llame. Bueno, tienes problemas para respirar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. Deja, veo. ¿Hola? Sí, señora Miller. Tengo a su hijo Mikey conmigo. Parece que tiene problemas para respirar. ¿Qué? ¿Está bien? Parece estar estable por ahora. Como trabaja en el hospital, pensé en llamarle a usted primero. Gracias. Si no puede respirar, no quiero perder el tiempo. Llame a una ambulancia ahora mismo. Ah, sí, claro. ¿Ambulancia? Hola, mamá. Soy yo. Estaré bien, lo prometo. No podemos arriesgarnos, Mikey. Pero no quiero ir en una ambulancia. Porque... Me dan mucho miedo. Hola, soy el señor Matthew. ¿Sabe qué? Yo lo llevo. ¿Seguro? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Vamos, Mikey. Tenemos que irnos ya. Está bien. Ay, qué bueno que pudimos traerte una habitación rápido. El doctor debería llegar en cualquier momento. Mamá, no necesito un doctor, en serio. Estaré bien. ¿Podemos irnos a casa? Cariño, esto no debe tomarse a la ligera. ¿Él está bien? No. Tiene problemas para respirar, comió maníes y es alérgico. Ay, no. Tenemos que operar de inmediato. ¿Operar? No. No hay necesidad de eso. Puede tener un shock anafiláctico, causa dificultad para respirar y, en algunos casos extremos, puede causar la muerte. ¿La muerte? No. No puedo perder a Mikey. No, estoy bien. De verdad. Ven, puedo respirar normal. La última vez que escuché a un paciente decir eso, unos momentos después sufrió un paro cardíaco. ¿Qué? No. Aguanta, Mikey. Tienes que aguantar. Voy a llamar a un código rojo. ¿Qué está pasando? Apaga eso, por favor. ¿Qué pasa, doctor? Tenemos un shock anafiláctico nivel 5. Eso no es bueno. Haré la llamada. Preparé la operación. Mikey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Por favor, solo quiero ir a casa. Ofermero sedante, ahora. Todo estará bien, Mikey. Esperen que dijo... Todo estará bien. Bien, Mikey. Voy a inyectarte una dosis muy fuerte. En 3, 2... ¡Marin! Lo inventé todo, ¿sí? ¿De qué estás hablando? Fingí la reacción alérgica para librarme de mi examen. Nunca quise que llegara tan lejos. Mikey, ¿estás diciendo que tú...? Mentí. Mentí. ¿Está bien? Lo siento. Bueno. Ya es tarde. ¿Qué estás haciendo? Aún tenemos que inyectarte. ¡No, no, 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 no! Con esta... jeringa... falsa... irretráctil. No es real. Nada es real. Incluso la sirena no está conectada a nada. Sabíamos que estabas fingiendo todo el tiempo. ¿Lo sabían? Te veo más tarde, Katy. Adiós. Adiós. Gracias por su ayuda. Pero... ¿Cómo sabías que estaba mintiendo? Pues... Cuando sigues mintiendo, la gente deja de creerte después de un tiempo. Y tú no tienes el mejor historial, ¿verdad? Creo que no. Lo siento. No creas que vas a salir tan fácil de esta. Estás en un grave problema. Pero eso lo arreglaremos en casa. Porque ahora... Tienes un examen que hacer. Vamos, Mikey. Vamos a la escuela. Oye, Mikey. ¿Cómo está ese tobillo? A decir verdad, mi tobillo nunca me dolió. Simplemente no quería correr. Debo decir que respeto tu honestidad. Bueno, ya que no te duele el tobillo, mientras todos los demás juegan basquetbol, puedes correr. ¡No! No quiero correr una milla. ¿Quién dijo que una milla? Correremos dos. Nos vemos en clase. Ah, y... Buena suerte en el examen del señor Matthews. En esta broma usaré pinzas para desinflar el neumático de Lexi. Se enojará mucho cuando llegue tarde al trabajo. Está loco, hermano. ¿Por qué sigues estudiando? Ah, porque nuestro examen es en una hora. ¿Qué? ¿Es hoy? Ah, sí. Ay, Dios mío. Lo olvidé por completo. ¡Rayos! Si repruebo otro examen, mamá me va a matar. ¿Cómo no sabes que hoy es nuestro mamá? No necesito un sermón en este momento, ¿ok? Necesito una forma de salir de esto. ¡Ya sé! Oye, ¿qué haces? Pondré agua caliente en la toalla, la pondré en mi frente y mamá pensará que tengo fiebre. ¿No recuerdas lo que pasó cuando Mike intentó eso? No va a funcionar. Bueno, entonces... ¡Ayúdame a pensar en otra cosa! ¡Chicos! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Son las llaves de mamá! ¡Shh! ¿Está todo bien? Ah, sí. ¿Por qué? Conozco esa mirada y normalmente significa que estás tramando algo. Ah, no. ¿Por qué asumes eso? De todas formas, será mejor irnos o llegaré tarde a la escuela. Sí. No quieres perderte el examen del señor Patterson. ¿Vieron mis llaves? Estaban aquí. No, yo no. Isaac, ¿tú las viste? Ah, tal vez deberías ver... ¡Arriba! Ahora que lo pienso, creo que las vi arriba. ¿En serio? Sí. Bueno, ahora vuelvo. Ah, están trabajando en la casa, así que no toquen nada de esto. Ok. Nada se le escapa a mi mamá. Te atrapará. No esta vez. Mamá nunca va a encontrar esto. En la basura. ¡Jay, no hagas eso! ¡Ay, lo acabo de hacer! Y tú mejor no digas nada. O si no... Cada vez que intentas librarte de ir a la escuela, nunca funciona. Solo te metes en más problemas. No estoy intentando faltar a la escuela, niño listo. Solo entretengo a mamá hasta que la clase termine a las 9.30. Si no encuentra las llaves, llamará a un Uber. No dejará que pierdas el examen. No sin su celular. Entonces usará la tablet. ¡Dame eso! ¿Crees que mamá no se preguntará cómo es que las llaves, el celular y la tablet desaparecieron al mismo tiempo? Tienes razón. Necesito una mejor idea. ¡Pinzas! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡No te preocupes! ¡Jay! Jay? ¿Jay estás acá afuera? ¿Jay? ¿Puedes oírme, Jay? ¿Dónde estás, hijo? ¿Jay? 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 ¡Mamá! ¡Hola! Isaac y yo te hemos buscado por todas partes. ¿Dónde estabas? Estaba... ¡Buscando las llaves! Junto al auto, por si se te habían caído cuando llegaste ayer del trabajo. Entonces, ¿cómo habría entrado a la casa? Sí, debería haber pensado en eso. Entonces, ¿deberíamos entrar para seguir buscando? No, tengo la de repuesto. ¡Vámonos! Bueno, está bien. Ay, vamos a llegar tarde otra vez. Espero que no se pierdan el examen. Ni me digas. Hasta estudié y todo. ¿Qué es eso? Ah, creo que tu neumático está abajo. ¿Qué rayos le pasa a este día? Probablemente deberíamos parar. Hmm. ¿Sabes? Estamos a unas cuantas calles. Conozco un atajo. Creo que podemos llegar. ¿Estás segura? Podría ser peligroso. Sí, por supuesto. Estos neumáticos son runflats. Pueden recorrer unos 40 kilómetros antes... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Creo que el neumático se reventó. ¡Ay, Dios mío! ¿No ves que se descompuso? ¡Ay, por Dios! ¡Qué personas! Ustedes quédense en el auto. Voy a ver qué está pasando. ¿Segura que no necesitas ayuda? No, cariño. Estoy segura. Ustedes quédense aquí. ¿Entienden? Creo que esa es una buena idea. ¡Ay, por Dios! Oiga, ¿qué pasa? Se me ponchó el neumático. ¡Ay, no puede ser! Llegaré tarde al trabajo. ¿Tiene un repuesto? Tengo uno ahí, pero yo no sé cómo cambiarlo. ¿Y usted? No. Seguro alguno de estos conductores sabe. ¿Por qué están pasando tantos autos por aquí? ¿No lo sabe? Hay un accidente en la calle principal. Desviaron a todos por aquí. ¡Ay, no! Voy a pedirle ayuda a alguien. ¡Ja! La clase ya empezó. No me digas que tienes algo que ver con esto. ¿Por eso estabas afuera? ¿De qué hablas? Solo buscaba las llaves. Entonces, ¿para qué querías las pinzas? No es asunto tuyo. Ni siquiera importa. Todavía vamos a llegar antes de que termine la clase. Cambiar un neumático es rápido. Está bien. Ahora puedo decirle al señor Patterson que no hay tiempo suficiente para que termine. Y no tendrá más remedio que posponerlo. Y lo mejor de todo, mamá no tiene idea de nada de esto. ¡Ja, ja, ja! Soy un genio. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es lo que siempre dice mamá? Lo que pasa en la oscuridad... ¡Siempre sale a la luz! ¡No esta vez! Eso debe funcionar. Gracias, señor. Esto ha sido vergonzoso. Ah, no se preocupe. Lo bueno es que había un mecánico en la fila. Y que lo diga. ¿Entonces será un clavo? No, no vi ninguno. Es raro porque son neumáticos run flat que no se desinflan. Pensé lo mismo. Me di cuenta de que faltaba ese pequeño tapón. ¿Podría haber sido eso? No, eso es más bien para proteger la válvula de aire del polvo. Alguien debió desinflarla a propósito con un destornillador o pinzas. Hmm. Ya veo. Vamos, señora. No tenemos todo el día. Sí, señor. Mejor me voy. Muchas gracias. Con gusto. Adiós. Ay, aquí estamos, chicos. Lo siento por llegar tarde. Llamaré a la escuela para que sepan que fue mi culpa. Está bien. Por mucho que apeste, estas cosas pasan. Lo importante es que estamos a salvo. Ajá. No tienes idea de cómo se ponchó mi neumático, ¿verdad? No, no tengo idea. Tal vez hubo una fuga de aire o un clavo en el neumático. No había ningún clavo. Y el mecánico dijo que la única manera de que esto ocurriera es que alguien lo hiciera a propósito, con un destornillador o pinzas o algo así. Eh, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¿Quién podría hacer eso? Como sea, deberíamos irnos. No queremos llegar aún más tarde. Tienes razón. Que tengan un buen día, chicos. Adiós. Oye, espera un minuto. ¿Por qué tienes grasa en las manos? Ah, buscaba la llave debajo del auto, ¿recuerdas? Hmm. Me parece extraño que fueras el único que estuviera junto a mi auto y que unos minutos más tarde mi neumático se desinflara. ¿Estás seguro de que no tuviste nada que ver con eso? Ajá. ¿Por qué iba a desinflar tu neumático a propósito? Eso no tiene sentido. No sé. ¿Librarte del examen? No quería librarme de él. Ya te dije que esta vez estudié. La verdad es que me da pena faltar. Bueno, mamá, tengo que irme. Ok. Adiós. ¡Ay, Jay! Señor Patterson, ¿qué está haciendo aquí? ¿No debería estar en clase? Ah, no lo vas a creer. Hubo el peor tránsito en las calles esta mañana. ¿Acabo de llegar? Eso puede haber sido culpa mía. Lo siento mucho. Fue mi neumático que se averió. Ah, afortunadamente están bien. Sí. Me siento mal por hacer que todos llegaran tarde. Y Jay dijo lo triste que estaba porque se perdió su examen. Sí, qué pena. Me desvelé toda la noche estudiando. Supongo que se puede la próxima semana. Oh, descuida. Por el tránsito llegaron todos tarde. Cambiamos un poco el horario. ¿Qué? Podrás hacer tu examen. ¿Cómo lo haremos? Sí. Bueno, menos mal que estudiaste tanto, Jay. Buena suerte. Gracias, mamá. Oh, ¿qué es esto? Esto déjalo aquí. ¿Pinzas? ¡Yay! ¡Gracias!